en el capítulo anterior. ¡Ey! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Voy a estar aquí flotando por siempre, me vale madre. ¡Ah, no! ¡Déjenme vivir! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayúdenme! ¡Dame la manita! ¡Dame la manita! ¡No seas cabrón! ¡Dame la manita! ¡Ah! ¡Demorias! Aquí está. Es que las estrellas normalmente te enseñan el mismo... ¡Ah, cabrón! ¿Vieron? ¿Vieron? Pensé que me iba a poner como loco acá. ¡Nel, nene, nene! ¡Opa! Eso, ahí lo tengo. Ahí lo tengo al papá Loia. Ahí lo tengo al papá Loia. Tienen que salir por aquí. ¡Ahí estás! ¡Ahí estás, papá! ¡Ahí estás! ¡Adiós, rativirips! ¡Destruido, demonios! ¡Destruido! ¡Turbo Foston! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston! ¡Yo soy Chad! Continuamos la historia de Super Mario Land 2, muchachos. Justo en el lugar donde nos quedamos, en la zona de las calabazonas, muchachos. De una vez le damos ya tenemos acá. Salimos a dar una vuelta al mismo mundo porque no les había contado, por ejemplo, que en este tipo de juegos se desbloquean cosas interesantes. O sea, que de repente encuentras un caminillo ahí, ahí sospechoso y abre otras cositas. Mira nada más unos gombas muertitos. ¡Hola! ¡Hola, muchachos! ¿De qué moriste tú? ¿Acaso te aplaste en algún otro juego? Ah, mira, pero es Mario ¡No, no, no! ¡Eres un hombillo! ¡Lo mataste! ¡Eh! ¡Está asesinado todo escuera por sus vidas! ¡No, por favor, Mario! ¡Tengo gumbitas! Digo que sí, mira, porque anda bien encabronadito. Mira, lo otro también, ahí nos vemos antes de que aquí me hagan montón, muchachos, y terminemos mal, ¿verdad? Entonces, había como una especie de... ¡Ahí está! Como de pasadizos secretos, muchachos. ¡Ay, ay, vete, vete, vete! Y entonces, tratamos de ver por dónde demonios y no encontramos más que ni nada. Pero, lo bueno es que pudimos hacernos de estas orejitas bonitas de conejo, muchachos, las cuales nos va a traer una alegría inmensa y una ayuda, porque ya ven que aquí nos caemos y nos damos en la mouser bien rápido. ¡Otra vez! ¡Ay, nada más! Les dije, iban a regresar por venganza estos carnales. No encuentro, bueno, no he visto, más o menos, solamente en uno de los niveles he podido rifarme y encontrar aquel pasadizo. ¡Ah, mira! ¡Mira! Esto no lo teníamos contemplado. A ver, ¿le pegamos aquí o qué tránsito? ¡Oh, oh, oh! Bueno, podemos saltar chido, entonces me nos preocupen. ¡Ahí va! ¡Oh, oh! ¡Aja! ¡Ah! ¡Ah, no necesitamos esa! ¡No! ¡Yiii! ¡Me encerraron! Entonces, ¿cómo re... o sea, ¿me regreso por aquí o qué chingos? ¡Ah, sí! Ya tenía un chingo de miedo. O sea, era como de adivinar cuál... O sea, es como venir chiquiriquis, ¿no? O algo así. Supongo que sí, muchachos. Ya ven que de repente está locochón. Les decía que entonces se encuentran pasadizos secretos basados en ya Mario World, muchachos. Les comentaba en el video... ¡Ay, cabrón! En el video anterior que este ya como que... como que el modelo vino más a partir de que diseñaron el Super Mario World. O sea, como que... ¡Ay, les di una idea, vaya! Pero está muy tranquilito, ¿no? Inclusive hasta la música está... ¡Ay, güey! Me estoy bajando bien tranquilito. Oye, ¿podré volar hasta allá? A ver, espérense. Espérense de una béisbol. Aguanta. Que para eso tenemos poder... Poder... ¡Ah! ¡Para planear! ¡Vámonos! 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 Una vez así. ¡Sí! Mira nada más. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Léjate! 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 ¡Ah! Les dije que estos güeyes buscan su revancha en la vid... ¡Uh! ¿Ya ven? Justamente hablábamos de eso, demonios. Que encontraríamos un lugar nuevo. Como yo, como yo. Mira. Y allá abajo hay otro, ¿eh? Así que... No sé por dónde chingados encontramos ese. Pero ahí está. ¡Qué buena onda! No. Sáquese, sáquese. Creo que aquí lo necesitamos o algo así. Yo creo que sí, muchachos. Porque si no... Bueno, podemos pasar sin problemas. Pero las flamitas... ¡Ay, cabrón! No, de que no me la quiten. Porque si no aquí ya valimos madre. Oh, y entonces aquí era como para hincharse de monedas. Porque las... El caparazón no hace nada. ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Ah! ¡Qué cabrón eres, pinche caparazóncito, cabrón! ¡Mira, mira, mira! ¡Me vas a matar! ¡Ya me madreó! ¡Está chingada! ¡Malditas, malditas tortuguitas! ¡Oh! ¡Resulta que son acá las pinches, este... Avengers de los Goombas! ¡Ahora le muere! ¡Demonios! ¡Te veré en el más allá, puerco asqueroso! ¡Ah! ¡Ustedes tres, cuatro! ¡Mira! ¡Uh! Era aquí para que llegara con estrella y toda la... ¡Uh! ¡Vértebra! ¡No, no, 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 no! Aquí en... ¡Uh! ¡Ah, shit! ¡Ah, bien, bien, bien! Ya me había encabronado aquí. Ahí está. ¡Perfecto, muchachos! ¡No se preocupen! Al menos obtuvimos una bidurria del lugar, ¿no? O sea, ¿también tenemos que acabar el juego? Desde el inicio, vénganos tu reino. ¡Ah, no! ¿O sí? ¡Ah, sí, muchachos! Desde el inicio, por andar ahí de jocoso, demonios. A ver si me pueden dar otras chingadas, este... Orejitas de conejo, que creo que estaban aquí, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Así es que no hubo nada más que ganamos una bidurria. Una bidurria que bien nos cae. Tenemos como mil... Bueno, 52. 52 también nos alucinamos, pero son suficientes. Son perfectamente suficientes, muchachos. ¡Vámonos! ¡Vámonos volando! ¡Sin detenernos! ¡Cómo chingados, no! Ahí están los fantasmas de los... De los malditos goombas que asesinamos hace rato a sangre fría, muchachos. ¡Qué rayos! ¡Qué feo se... Se ve eso de que... Pues aplastemos a los enemigos, ¿no? Y aparte se ve así todo bonito, así como... ¡Ah, qué inocente, demonios! Pero si fuera así una versión realista, muchachos, estaríamos viendo así como explota un ser vivo, muchachos, en pedacitos, el hijo de su mouser. Ni modo, ni modo. Ellos eligieron el camino del mal. Se los he repetido hasta el cansancio, muchachos. ¡Ey! ¡Ey! Quédate ahí. Quédate en tu casa. ¡Ah, mira! De hecho, había una flechita así como... Ve por arriba, ¿eh? Te conviene. Ve a ver qué tranza, ¿no? ¡Qué hora onda! Entonces me tengo que fijar en ese tipo de detalles, ¿eh? ¡Mmm! ¡Mmm! A ver... ¡No! Mis orejitas. Allá van. Allá van mis orejas de conejo que tanto... Tanto peleé por ellas y me van a dar, bueno... Pues un... Un... Una bola de fuego, demonios. Y una plumita en mi cabeza. Este viene siendo el jefazo. Que aquí no sé quién es. No sé quién es. Lo vamos a conocer. Buenas, buenas. ¿Qué chingas fue eso? ¡Sepa! ¡El demonio! Pero... ¿Era una... ¿Qué era? ¡Qué chingas! No mueren. No mueren los gumbas. ¡Uy! ¿Me puedo rastroir esto? ¿No? ¡Ah! Mira esta cortinita ahí. Toda la privacidad. ¡Ay! ¡Oh! ¡Shit! ¡Corre! 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 ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Chingas! Son como... ¿Cómo se hacen estas madres? ¿Sanguijuelas? O algo así, ¿no? ¡Qué loco, muchachos! ¡Qué loco! Y uno aquí nada más. Tranquilamente. ¡Otra florecilla! Parece que ya no vamos a regresar a nuestros... ¡Ay, ay, ay! Abajo había fuego. Ahí está. ¡Bien! Todos buenos. Ya con eso me regresaron la alegría y la fe en Mario, muchachos. Es que mis orejillas... Las orejillas de ustedes están viendo que es como ser invencible, prácticamente. Mientras no la calvaceas mucho, estarás bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aguado! ¡Ah! ¡A la baraja! ¡A la baraja! ¡Mira este salto! ¡Eso! ¡Mira nada más! ¡Demonios! Es que... Esta es... Esta es la... Debería ser la imagen y creo que es la imagen del juego, muchachos. Ahí Mario de... ¡Ay, ay, ay! ¡Una pinche escoba asesina, muchachos! ¡Aguas! ¡Oye, oye, oye! Pero aquí si les... Si me aviento encima de un nalgazo, ¿qué me va a pasar? No, mejor no lo averigüo, muchachos. Porque eso se ve filosa, ¿eh? ¡Se ve... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! No, no, mejor no le... No le movemos, muchachos. No le jugamos al mago, porque si no... Oh, qué chingas... Oye, oye, déjenme agarrar monedas. ¿Puedo regresar? A ver, yo creo que sí. Vamos a regresar por esta. ¡Eso! ¡Oh, shitballs! Bueno, ya tengo suficientes monedas. Tampoco hay que ser avariciosos, muchachos. Vertebra. ¿En el uno, en el dos o en el tres? Uno, dos o tres. Uno, cuatro. Vertebra. Cinco. Oh, por... ¿Me puedo meter? A ver. A ver. Oh, diablos. Ah, pues es el mismo. Y yo acá pensando, qué rayos, que tenemos mil opciones, demonios. Vámonos, por favor. Ahí está. Y al parecer ya viene el sabrosón, ya viene el bueno, muchachos. ¿Qué? ¿Ya vieron que todos los jefes en este jueguillo se derrotan de tres golpes en la cabeza, muchachos? Supongo que eso era una media antes, ¿no? Bájala, bájala. ¿Esos son cráneos? ¿De boombas? De todo, demonios y huesitos. ¡Qué pinche... ¡Ay! ¡Ay! ¡Aléjate! Es una bruja. Es como la bruja de este... ¿Cómo se llama este? A ver, ven aquí. ¡Ay, no, no! ¡Shitball! Sí vi los picos arriba. Como la bruja de Banjo, muchachos. ¡Órale! 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 ¡Ahí está! El último. ¡Ya se acabó, se acabó! ¡Bum! ¡Chacalaca! Sí se parece a la bruja de Banjo, muchachos. La que hablaba... Así más o menos. Es que se sacaban de pecs, muchachos. Decían así como, ¿sabes qué? No me importa, no hay que grabar, este... Diálogos. Mejor hacemos sonidos y que... Ahí la gente entienda lo que quiera entender, ¿no? Pero pues, bueno, o sea... La verdad era una buena forma de... De decir... ¡Aaaaaaah! ¡Ya abrimos la puerta, muchachos! Por andar aquí en el chisme, en la chisma. Se me fue la onda y ya abrimos la maldita... ¡Aaaaaaah! ¡Méndigo, méndigo! ¡Wario! ¡Ya me la debes, muchachos! ¡Ya me la debes! No sé si llegamos, chiquirriquis. Yo creo que mejor vamos a invertir nuestro dinero de una vez en apuestas ilegales, ¿no? Promovidas por Nintendo, patrocinadas por Nintendo Japón. ¡Pum! ¡Vámonos! ¡20 vidas! ¡Vi uno de 20 vidas! ¡Wow! ¡Vierte! A ver, a ver, quiero intentarlo de nuevo. Quiero intentarlo. ¡20 vidurrias! ¡Vamos a ver! ¡Op! ¡Venga, a las 20! ¡Y! ¡Se pasó! ¿Se me sale la brujita que me roba? ¿Me asalta o qué chingados? Mejor no hay que averiguarlo. Y uno de 50, pues, para llegar full, ¿no? ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Y! ¡Justamente! ¡No me asaltes, por favor! Ah, nada más. Nada más se portó grosero, nada más. ¡Órale! Rápido, 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 rápido. ¡Oh, rapidín, rapidín, rapidín! ¡Sí! ¡Conejillo, muchachos! ¡La zanahoria que nos convierte en el conejillo de indias! 229 varitos nos quedaron para ir a enfrentar a Wario. Al menos tenemos las monedas que deben de ser las doraditas, ¿no? ¡Mira nada más! ¡Nunca habíamos venido! ¡Mira, ahí está el cabrón allá arriba! ¡Oh! ¡Oh! Y ahora, pues, entra. ¡Ahí está! ¡Oh, diablos, muchachos! ¡Hasta suena música de malo! ¡Pero será un... ¡Ay, güey! ¡Mate! ¡No! ¡Oh! ¡Necesito el conejillo! ¡Ay, güey! ¡Pero necesito vértebra! ¡Será todo un... ¡Ay, ay! ¡Ay, no, no me pegues! ¡Y! ¡Qué idiota! ¿Por qué me quedé parado ahí, chinga? ¡Me... 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 ¡Parlizó el miedo! ¡Oh, güey! ¡Esto está pinche loco! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, agáchate, papi! ¡Ah! ¡Shit balls! ¡Es que aquí todo es peligro, demonios! ¡Uy, hijo de su madre! ¡Agáchate! Aunque estés chaparrito, te pegas a madre. Te voy a quemar los pelos, demonios. ¡Oh, diablos! ¡Más de esas chingaderas! ¡Oh! ¡Déjame ver qué hay allá, cabrón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sáquese! ¡Sáquese! Yo... Es que, mira... Yo pensé que esta madre me iba a matar. Pero, pues, es la única forma de pasar. Mira. A fuerza, a fuerza. ¡Vámonos! Entonces, supongo por la música que no... O sea, que es el final. Que nada más... ¡Uy! ¡Ay, pendejo! ¡Este es chiquito! ¡Soy chiquito! ¡No puedo! Yo creo que nada más es este, ¿no? No creo que sea un... ¡Ay, ven aquí! ¡Te necesito! Yo creo que ha de ser... Solamente este nivel, vaya. Es el castillo. ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eso! ¡Eso! ¡Chingo! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Eso! ¿Y ahora? ¿Más? Ah, no hay problema. Esto está tranquilo. ¡Demon... ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Oh! ¡Esa madre se metió! ¡Ay! ¡Me iba a mandar a la goma, muchachos! ¿Ya estamos? A ver. Es que aquí luego hay peligro. ¡Vértebra! ¡Vértebra! ¡Uy, güey! ¡Una! ¡Oh! ¡Eso! ¡Chingo! ¡Pero aprieto algo que echa... ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Oh, por Dios! Espero que estos... ¡No exploten! Sí, explotaron, explotaron. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡No seas cabrón! ¡Ah! ¡Estoy seguro que apreté el botoncito! ¡Demonios! ¡Hijo de tu mouse! ¿Cómo va a estar esta onda desde el principio? ¡A fuerza! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, como yo! Desde el principio, chiquito y desamparado. ¡Cómo chingados! Bueno, ya soy grande. Ya soy un hombre grande, muchachos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no volveré a caer en tus trampas, cochinada! ¡Eso! ¡Esperte, vaya! ¡Se me olvidó que había aquí! Creo que aquí había una plantota, ¿no? Sí, a Whips, a Whips. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Pero era la colita! ¡Era la colita! ¡Shit! Malditas pirañitas, plantas pirañas. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! 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 ¿Y esta nada más está ahí paradita o qué? ¿No la vi disparar? Bueno, mejor para mí, ¿no? Mejor para mí. O sea, este... A ver, a ver, a ver, a ver. Según la historia, muchachos... ¡Ay, cabrón! Bajé la cámara. ¿Cómo chingos bajé? ¡Ay, sí, hice eso! Según la historia, este viene siendo el castillo de Mario. Por eso lo tienen ahí los Goombas. Supongo que deben ser este... ¿Cómo se llaman estos? Trofeos de la gente que ha asesinado, ¿no? Ya vimos que están sus almas ahí en el otro lugar. Ahí están sus almas. Pues aquí están como que el kill count, muchachos. ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Shit, bols! Es que este está cabrón. Voy a dar vueltas de la emoción. A ver, aquí apreté... ¡Uh! Eso, ¿ya vieron? Vértebra. ¿Son los del medio? A ver... ¡Ah, qué diferencia, chingao! Aquí es el pedo, muchachos. Aquí es el pedo. Entonces este es el castillo de Mario, ¿no? ¿Qué significa esto? Que toda esta decoración y estas cosas son de él. Dudo que... ¡Ay, pendejo! Dudo que... ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¿Ya? No, ¿cuál? No, como que ya se ve que vamos contra alguien, ¿no? A ver qué pedo... ¡Uy! ¡Uy! Ah, no, disparó. ¡Qué grande! Entonces, te creo que la decoración sea de Mario, pero no creo que Wario haya hecho esas biches, este, piscinas de lava, ¿no? Lo que sea, que sean esas madres. Eso es parte de Mario, ¿eh? Eso es parte de Mario. Vértebra. Esas son de huesito. Las de huesito siempre se caen, chichos. Siempre se caen. A ver. ¡Oh! No seas cabrón, no te alentes ahorita. ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! Es que tampoco puedo saltar tan alto. ¡Ah! ¡Ah! Es que cuando hay muchas cosas en la pantalla, muchachos, el Game Boy solía congelarse. O sea, el procesador que... ¡Ay, mira qué bueno! El procesador llegaba a un punto en el que decían que... ¡Oh! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Oh! ¡Te digo! Esto, ¿a poco lo puso Wario y así lo instaló? Así, con permiso. Deja poner unas trampas en lo que viene este carnal. Bueno, sí creo que las trampas, pero cavar un hueco ahí para poner lava y la chingada, no creo. Ay, esto ya se ve como que es... ¡Ah, cabrón! ¿Y eso qué madres? Aguado. ¡Oh! Sí, a fuerza. A fuerza, muchachos. Estas madres se dan cuenta, le dimos con las de estas y no. ¡Eso, demonios! ¿Ya sigue ahora sí el chingado Wario? ¡Oh, shit! ¡Shit, shit, 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 shit! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Híjole! ¡Sabía! ¡Sabía, perro asqueroso! ¡Malditas caritas pedorras de Wario! ¡Órale! ¡Combo! ¡Super combo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Tengo miedo de llegar todos chiquirriques al malo, maloso, demonios. ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¿Qué, cabrón? Si te acabo de pasar. No me digas que esto es un laberinto, cabrón. Si es un laberinto, ya valió madre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Ay, shit, balls! ¡Ah, estuve a punto de que me pegara! ¡No quiero llegar chiquirriques! ¡No quiero llegar chiquirriques! ¡Al menos con un poquito de poder! ¡Ahí está, cabrón! A ver, ¿cuántas van a salir? ¿27 mascaritas o qué ch... ¡Oh! Como que es la segunda parte o algo así. Ya me hicieron poderoso. Tengo pinches balitas. ¡Cómo no! ¡Oh, oh! ¡Oh, ja, ja! ¡Pirro! ¡Ahí estás, carnal! ¡Oh, oh! ¡Se ve feo! ¡Ah, le gote de mí! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Me detuvo! ¡Maldito güero! ¡Uy, cabrón! ¡Estás bien pinche loco! ¡No! 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 ¡Ah, shit! ¡Sí, le di! ¡Le di, le di, le di! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Bueno, ven aquí. ¡Órale, perro! ¡Oh, tres golpes! ¡Y adiós, Nicanor! ¡Ah, cabrón! ¡Se largó el hijo de su pinche! ¡Ah! ¡Mira, ahí está una de esas! ¡Ya me iba! ¡Uh, conejibereps! ¡Conejibereps! Tenemos el poder. ¿Este, entonces, es mi trono, muchachos? Porque, oye, Mario vive bien el hijo de su madre. Todas las moneditas que... Mira, ahí está la M de Mario en las ventanas, muchachos. ¿Ya ves? Sí, es... Todo es decoración de este carnal. Sí, vive bien todas las moneditas que vamos acumulando en el chingado jugo. ¡Oh, no, no, no! ¡También va a volar! ¡Ay, ay! ¡No, sácate a chingar a tu madre! ¡Eso! ¡Eso le di, le di! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de tu pinche! Pero es que ni siquiera... ¡Oh! ¡Me deja volar el hijo de su madre! ¡Cómo chingados! ¡Le di hace rato! ¡Oh, diablo! ¡Oh! ¡Ah, ya, ya, ya vi! Es que no me deja volar, pero... ¡Oh! ¡Tengo que eso! ¡Tengo que apresurarme! ¡Eso! ¡Ya valiste, madre, muchachos! Y no huyas, cobarde, no huyas. Esta sí creo que es mía, ¿eh? Yo la puse. Mira qué bonito me veo. Muchachos, como un angelito. ¡Chinga, nada más! Y abajo le puse un buzón de sugerencias. Así como, ¿qué tan bonito me veo? Pues ahí está. A un cor... No, digo, un honguito, Nel. Nel, ya me aprendí que esta madre me la cambia. ¡Otra vez, cabrón! Yo pensé que ya íbamos. Vas a disparar, perro. Pero, ¿sabes qué? ¡Yo vuelo! ¡Yo vuelo, perro! ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelo! ¡Vuelo con mis orejitas bonitas! ¡Ay! Hijo de tu pinche madre. Espérate, espérate. ¡Eso! ¡Eso! ¡Estoy volando en mi castillo! Y este güey se hizo chiquirriquis. ¡Pum! Shakalaka. Mira nada más qué horrible es. Perdóname, pero así es. Eres horrible. Y ahí dejó su zapato y se fue. ¡Qué chingados! ¡Vámonos! Lo voy a perseguir hasta que muera el hijo de su madre o algo así, ¿no? Supongo. A ver. ¡Eso! Ya bajamos su bandera, muchachos. Ya se deshizo. No se siente bien, señor Stark, el chingado castillo. ¡Eso! Lo limpiamos un poquito porque es de carnal. Lo dejó ahí todo pinche mogroso, demonios. ¿Y ahora? ¿Eso? Ahí está. Recuperamos lo que es nuestro, demonios. ¡Eso! Es la M, demonios de Mario. ¡Y ese es el final! ¡Ah! Bueno. Bueno. Está bien. Bueno. ¿Qué le podíamos pedir, muchachos? Es... ¡Gracias! ¡Gracias, Mario! Tu aventura ha terminado, dice ahí. Mira qué sencillo, muchachos. Les decía que no le podemos pedir mucho. Mira ahí cómo asesinaba a los Goombas. A sangre fría el carnal. Bueno, a sangre caliente porque le había aventado a fuego. Mira, aquí vamos a ver quién demonios. Mira, Hiroji, Kiyotake, les dije. Les dije, yo siempre confío en ese sujeto. Y también en Takehiro Hosohawa. También ese güey es bueno. Takehiro Harada no lo conozco mucho. Pero dicen que es buena onda el carnal. Y Masaru Yamanaka. ¿Ese? Ese es primo de alguien. Así es que, muchachos, creo que esto ha sido todo por esta serie especial de aniversario del canal, muchachos. Lo hicimos muy, muy bien. Este es un jueguillo que, pues, ahí lo habíamos topado en algún tiempo en nuestras vidas. Y hasta que se nos hizo jugarlo y terminarlo. Les decía que no le podemos pedir mucho al final, ¿no? Porque, pues, la verdad hicieron un juego muy bueno como para que se gasten mucha memoria en hacer un final o algo así, ¿no? Muy especial. Dudo que al final de los créditos pase algo, ¿no? Tengo un chingo de miedo. ¿Qué tal si ahorita, este, digo ya bye y nos vemos? Y que no vuelva a pasar nada, muchachos. No sé. No sé, muchachos. Pero mientras nos vamos despidiendo, muchachos, gracias por haber estado en esta miniserie de Super Mario Land Número 2 y las 6 monedas doradillas. Recuperando lo que viene siendo el castillo de Mario, del que nunca vamos a volver a hablar de él en los juegos venideros de Mario. Porque esta madre, al parecer, no es canon. Este es como que, ahí está, no mal. Chíguese, madre. Hicimos un juego. Disfrútenlo, qué bonito. Pero ya como les decía en capítulos anteriores, sí salvaron muchas de las cosas que venían en el jueguillo para próximas entregas, ¿verdad? Y eso está muy bien. Eso estuvo muy genial, muchachos. Enemigos, a lo mejor me gustaría ver este tipo de enemigos en otros juegos. Pero bueno. Gracias especiales a... A Tony Harmon y Don James. Qué buena onda, muchachos. Eso también se ve que es una buena onda. Entonces, muchachos, hasta aquí dejamos esta serie. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días... Mira, ahí está el chingado Mario. El biche Wario tirando mole, el carnal. Y entonces regresaremos con más, muchachos. Esténse pendientes ahí en las redes sociales. Ahí las dejamos en la descripción. Porque ahí publicamos más contenido. O al menos se publicará más contenido en los siguientes días, muchachos. Ahí está. Mario Land. Ahí está el final. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver y apoyar este canalito. Se los agradezco con el alma, muchachos. Yo soy Chad. Bye.